Estamos en contacto para Agencia Derfe, derfe.ar, con Martín Ayerbe, de Social 21 y del Movimiento de Liberación Nacional. Martín, ¿cómo estás? Andrés Batistera, te saludamos. Muy bien, Andrés, un gusto hablar contigo nuevamente. El gusto es nuestro, Martín, y bueno, queríamos charlar, nos comentaban que estabas emprendiendo un viaje hacia el norte del país, más precisamente a la provincia de Jujuy, ¿qué es lo que están armando? Bueno, en Jujuy vamos a estar en la Universidad Nacional de Jujuy, reunidos junto con alumnos y egresados. Se va a constituir el Movimiento de Liberación Nacional y el Movimiento de Liberación Nacional, en su expresión, universitaria. Porque así los chicos lo quieren y esto tiene que realizarse en esa libertad. Y bueno, después vamos a tener también reunión de trabajo con el rector, vamos a plantear la importancia de la recuperación de Altos Hornos Apla y su vínculo con los talleres de Tafí Viejo en Tucumán, ya que con el actual decano de la Universidad Tecnológica Nacional de Tucumán, venimos impulsando la recuperación de los talleres ferroviarios, porque para nosotros la hipótesis de recuperación ferroviaria e integración del norte grande no radica en reabrir meramente las líneas, la traza, sino la traza se vuelve enormemente cara cuando a la traza la corren formaciones extranjeras, formaciones importadas de la China, formaciones importadas de España, formaciones importadas de Rusia. ¿Por qué? Y porque por abrir un tramo ferroviario se necesita de operaciones internacionales en dólares para adquirir el material ferroviario. Esto es absolutamente inconveniente para el país, porque ya sea que se pague al contado o se pague unos años después en el modo de deuda externa, lo que genera es un quebranto nacional y además un bloqueo a las fuentes de trabajo que los argentinos necesitan. Entonces, material ferroviario es de muy baja complejidad. Es muy fácil de hacer. Prácticamente cualquier taller metalúrgico del país está en condiciones de fabricar casi todas las partes de lo que es locomotoras, vagones y vía y obra. Lo de mayor complejidad es la motorización, o sea, los motores diésel que impulsan a esos... Pero todos sabemos perfectamente que en Santa Fe de la Veracruz está Vaso. Sí, en Rafaela. Y está Edival. Ellos son capaces de fabricar todos los componentes que integran un motor. Así que no hay una dificultad técnica en aquello que es lo de mayor complejidad que es el impulsor de ese ferrocarril. Lo mismo ocurre con los coches vagón que disponen de motores eléctricos en sus bogies. Son impulsados las formaciones eléctricas que operan en el conurbano bonaerense, al igual que el subte. Bueno, también tenemos en la Argentina constructores de motores eléctricos que podrían abastecer de manera abundante a estas formaciones ferroviarias. Fíjense que en este momento el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner está en búsqueda de importar de Rusia 500 vagones aproximadamente por cerca de 900 millones de dólares. 500 vagones por 900 millones de dólares. Están pagando esos coches vagón más de un millón y medio de dólares. Coches que seguramente son los que ellos descartaron. En el caso de formaciones nuevas, un millón y medio de dólares. A nosotros, a los que somos fabricantes de material ferroviario, como es mi caso, y muchos talleres, imagínate cómo se nos... los dientes, los colmillos nos salen para abajo pensando que el horizonte de facturación por coche es un millón y medio de dólares. Denos el millón y medio a nosotros y nosotros le hacemos más de uno. Entonces, con esto quiero decir que teniendo las fundiciones de acero junto con la motorización, la mecanización y los bobinados eléctricos, nosotros podríamos perfectamente abrir las líneas con material ferroviario argentino, no generar un quebranto en la balanza comercial y dar abundantes fuentes de trabajo a nuestro pueblo que las necesita. Claro, a ver, pero te voy a llevar al barro, Martín, ya te meto en el barro. Todo lo que tiene que ver con transporte hoy en día en Argentina está bajo la órbita del Frente Renovador de Sergio Massa. ¿Ustedes han tenido algún tipo de acercamiento de estas ideas hacia ese espacio político? Sí, sí, claramente. Nosotros nos convocaron desde el Ministerio de Transporte en la gestión del actual ministro y nos recibieron en el Ministerio de Transporte por recomendaciones que les habían llegado sobre nosotros en los términos de la propuesta logística para el país en este siglo. Entonces, manifestaron que querían hablar con nosotros porque sabían que nosotros dominábamos el tema y que teníamos una serie de proyectos de ley y una serie de planes directores e iniciativas con respecto al transporte. Bueno, les manifestamos que hay que recuperar la reserva de carga del flete marítimo y que ahí hay una facturación que mientras hoy paga el país cerca de 10.000 millones de dólares que es quebranto. Tendríamos que hacer la mitad de los fletes que dan la balanza compensada pero de los 5.000 millones que se facturan quedan para el país entre 1.500 y 1.800 del flete marítimo que lo que nosotros proponemos es que eso se vuelque dentro de una corporación multimodal de transporte integrada en todos los modos de transporte el barco, la barcaza del Paraná el ferrocarril una flota de camiones aerolíneas argentinas y líneas aéreas del Estado LADE entonces al funcionar como una corporación del Estado según la ley 20.558 de Juan Perón y Belgerloar de 1973 que son las leyes de sociedades y corporaciones del Estado del último gobierno peronista que hubo en la Argentina y bajo esa órbita nosotros podríamos destinar esa ganancia del flete marítimo que equivaldría a más de 4 millones de dólares por día al sistema ferroviario porque la marina mercante se autosustenta a través de nuestro esquema de navegación y financiamiento del fondo de la marina mercante ¿Cómo se obtiene el fondo de la marina mercante? Simple Oñan de Nul está facturando cerca de 400 millones de dólares por año por la tarea de dragada El gravamen que nosotros aplicaríamos al flete marítimo es equivalente a lo que factura Ñan de Nul Con ese gravamen con el cual factura Ñan de Nul nosotros podríamos fabricar cinco buques Panamax de gran porte por año según establece nuestro plan naval argentino ciento setenta y cinco barcos los cuales son ciento veinte graneleros quince portacontenedores cuarenta petroleros y dos mil quinientas barcas El ciclo de construcción a treinta años nos permitiría tirar cinco barcos al agua por año aproximadamente Imaginate que fabricar dos o tres dragas en un plan de construcciones navales de gran porte de ciento setenta y cinco barcos hacer un par de dragas que es todo chico que es todo cabotaje que es todo baja complejidad no es ninguna dificultad para la industria naval argentina Y además la tarea del dragado que significa los sueldos de los dragadores y de los balizadores y el gasoil y el fuel que se consume en la tarea se paga vendiendo el árido porque la man la arena que se chupa del río se vende como árido de la construcción se vende como silicio para fabricar vidrio y como cuarzo de uso electrónico para la industria electrónica en la producción de microchips o sea que el propio árido que se remueve del fondo de la cuenca paga la propia actividad porque si no sería inexplicable cómo puede ser que haya dragas que sacan arena del río y hay familias y empresas que viven de la extracción de arena por el solo hecho de vender arena que en el dragado que realiza Nian Denun no podría pagarse el dragado con los propios áridos porque en un caso sí y en el otro no entonces cuando no hay voluntad de pensar verdaderamente en el país y en las cuestiones físicas del país no en la batalla cultural la sanata mediática cuando se no hay voluntad de pensar en las cosas físicas se pierde verdaderamente dimensión de la realidad entonces por eso uno llega al punto de darse cuenta de que la conducción política de este país la clase política del país está totalmente alienada son alienados conducidos desde el extranjero por los ingleses y los norteamericanos y trasladan su alienación al conjunto de los argentinos tratando de dividirlos en falsas dicotomías que no tienen nada que ver con el interés nacional entonces este sentido práctico que nosotros planteamos cuando lo volcamos en el ministerio de transporte y le manifestamos muchachos con el flete marítimo nosotros podíamos inyectar al sistema de transporte bajo una corporación del estado centralizada cerca de 4 millones de dólares por día ahí tenemos la caja facturaria me cuesta entenderlo no es que me cueste entenderlo me estoy haciendo un poco el sonso Martín pero a ver si genera trabajo si trae divisas si se deja de jugar la ita de las multinacionales ¿por qué no hay interés real como decís vos de la clase política en llevar adelante un programa de este estilo es simplemente una obediencia absoluta a los intereses extranjeros? son dos cosas primero que su negocio es importar porque son todos importadores fíjate cuáles son las inauguraciones que realizan recientemente zonas francas que son cabeceras de importación de producción extranjera e importaciones y exportaciones cuando estaban entregando la plataforma continental argentina a los ingleses en la cuenca norte cerca de Mar del Plata para la explotación de petróleo offshore salieron todos alineados gobierno medios de comunicación viste que hay una corpo una corpo de la OPPO y una corpo de la OFI entonces la corpo de la OFI salió a marcar a todos de violentos y funcionales a la derecha cuando manifestábamos que no se puede entregar el petróleo al inglés en la plataforma continental no solamente por el hecho económico sino y no solo por el hecho del vaciamiento de los recursos del país sino porque eso siente una jurisprudencia en términos geopolíticos en donde al enemigo que ocupa las Islas Malvinas y que derramó sangre argentina en Malvinas 82 se le está entregando la explotación en la plataforma continental es una manera de aceptar la ocupación colonial cuando nosotros lo manifestaron dijeron que ese petróleo era para el desarrollo del país nosotros manifestamos que no ¿por qué? porque la división en la cuenca es esta un tercio lo va a facturar YPF un tercio lo va a facturar la Shell Royal Dash de Inglaterra y otro tercio lo va a facturar la empresa noruega que va a realizar la perforación o sea que y como YPF como YPF solo el 51% de YPF pertenece del paquete accionario del Estado y la otra mitad es privada quiere decir que de la facturación bruta final al país no le van a quedar más que el 18% de la actividad no más que el 18% de la actividad esto quiere decir que el 82% de la actividad se la lleva el extranjero vos recordarás que hace un tiempo cuando Evo Morales fue presidente de Bolivia la ecuación de las multinacionales era que al Estado boliviano le quedaba el 18% y que las multinacionales se quedaban con el 82% el gobierno de Evo Morales dio vuelta a la taba y el Estado boliviano empezó a apoderarse del 82% del recurso y el 18% para la multinacional nadie abandonó Bolivia todos siguieron operando y esto se presentaba como modelo y ejemplo a seguir bueno lo que se está haciendo hoy es exactamente todo lo contrario lo hacen sin ninguna vergüenza porque bajo como viven bajo el carácter relativo de la verdad donde no hay absolutos donde no hay nada que sea sagrado el carácter relativo de la verdad permite que la verdad sea algo manipulable de acuerdo a la conveniencia circunstancial del momento conducen bajo esa doctrina entonces cuando nos hemos propuesto las cuestiones vinculadas al transporte que nos han respondido no necesitamos algo que sea más rápido para hacer ahora claro bajo qué lógica la campañita electoral bueno le decimos esto es rápido porque si vos cobras el 2% del gravamen al flete marítimo vos haces caja por 400 mil dólares por día con el impuesto al flete marítimo y atrás de eso vienen las construcciones navales no quieren entender que el proyecto es de aplicación inmediata no hay que esperar 20 años para tener el primer barco se empieza a cobrar el gravamen y con 400 mil dólares por día vos empezás a reactivar los astilleros porque le empezás a le traes la chapa y le das la emisión porque eso vos lo cobras en dólares a los extranjeros esos dólares acumulas en el banco central y contra esos dólares vos emitís pesos argentinos que es lo que tenés que emitir para pagar los salarios de los trabajadores de la industria naval ¿se entiende? es simple el esquema entonces en este sentido la reserva de carga permite facturación el fondo de desarrollo industrial naval permite el financiamiento y la empresa ELMA 21 se tiene que apoderar de los fletes marítimos cuando lo planteamos dice no algo más rápido más corto decimos bueno cruce por aguas argentinas necesitamos dos barcos que el astillero río santiago ya cotizó necesitamos construirlos en río santiago que ya los cotizó que es el astillero que es capaz de hacer ese tipo de embarcaciones en el país y empezar a operar no no de eso ya nos estamos ocupando le digo sí en la reunión le manifestamos ya sé que se están ocupando pero se están ocupando mal porque están buscando importar buques usados del Commonwealth Britannic claro claro no anda muchachos Martín vamos a cortar acá te voy a hacer una última pregunta ya aprovechando tu viaje a Jujuy lo que nos comentabas al principio ves en los pibes en la juventud algún tipo de renacer de este de esta ideología que vos estás en este momento profesando de como nos dijiste varias veces San Martín Rosa Sirigoyen y Perón está calando esto en la sociedad y en la juventud particularmente a las pruebas me remito y eso es que estamos hace un año en la ruta y no nos podemos bajar de la ruta porque la demanda de encontrarse y de poner esto en común para los argentinos es permanente nosotros estamos siendo convocados de todo el territorio nacional por los otros nosotros por otros argentinos que también como nosotros tienen este ideario que es el lo que denominamos el modelo argentino hay un modelo argentino que es común en estos cuatro arquetipos que nosotros determinamos que es un modelo común de los argentinos porque los radicales están de acuerdo con que el petróleo tiene que ser del estado argentino a través de YPF y los peronistas también entonces peronistas y radicales que son las fuerzas nacionales mayoritarias del país que nosotros podríamos decir que el 85% de los argentinos de algún modo se siente identificado dentro de ese campo nacional bueno están de acuerdo con esto lo que hay que hacer es recuperar el ideario y recordar nuestra propia identidad nacional entonces nosotros ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a estar con la comunidad de Alto Sormozapla eso está en manos del grupo Techín a través de un testaferro que es Tacelli el responsable de la muerte de los mineros en Río Turbio de 14 mineros en Río Turbio por las condiciones de despojo a la cual llevó la operatoria de la mina es el responsable de la tragedia de 11 del accidente ferroviario al cual le quisieron echar la culpa al conductor que conducía el ferrocarril y eso es responsabilidad de Tacelli que era el concesionario que operaba porque los vagones el tren estaba con freno largo freno largo ¿qué quiere decir? que no están andando no responden los frenos porque los compresores de los vagones de algunos vagones estaban desconectados y se saca la formación igual y se hace a trabajar a la gente así contra el propio riesgo de vida pero esto es responsabilidad de la conducción empresaria y no de los trabajadores entonces hay que recuperar el tosorno porque la han degradado hacer una mera recicladora de chatarra nosotros producíamos 250.000 toneladas de acero hoy se produce menos del 10% de eso y de 8.000 trabajadores hoy apenas trabajan 300 nosotros allí tenemos algo importante para manifestar en términos de volver a recuperar lo que es el epicentro digamos el origen de la industria siderúrgica argentina integrada por parte hace un año y medio construyó el altoorno en un año y medio construyó el altoorno y empezó a colar acero vos fijate que hoy un intendente municipal tarda un año y medio en hacer dos cuadras de asfalto entonces aquellos que dicen que el mundo cambió le decimos si es verdad el mundo cambió para peor entonces hoy luego de que estemos en Palpalajujuy bajaremos a fabricaciones militares en Río Tercero para hacer formación política y planificación productiva en la fábrica militar de Río Tercero en las cadenas de valor de azufre donde hay un tema que habíamos conversado contigo sobre la apertura de la mina de la casualidad en Salta donde tiene que volver la dirección de fabricaciones militares explotar azufre y ese azufre distribuirlo en Villa María Córdoba en fábrica militar Río Tercero en Fanazul en la provincia de Buenos Aires y en la Fraule y Beltrán porque todas esas fabrican munición pólvora pólvora blanca pólvora negra explosivos para minería ácido sulfúrico y ácido nítrico hoy la Argentina es importadora de azufre cuando tenemos la mina sin explotar y a su vez para la semana del 17 de octubre vamos a estar en yacimientos carboníferos fiscales fiscales Río Turbio en Santa Cruz porque vamos a impulsar la recuperación de la flota mercante de yacimientos carboníferos con la construcción de embarcaciones en la industria naval argentina que permitan transportar el carbón el carbón estaba valiendo antes del conflicto entre Rusia Inglaterra y Estados Unidos en Europa estaba valiendo 50 dólares la tonelada se está pagando hasta 500 dólares o sea que si antes era negocio a 50 dólares ahora es 10 veces más negocio a 500 esto permitiría que el flujo de caja de la propia venta del carbón paga el barco un barco que tendría que estar entre 27 y 32 33 millones de dólares según lo que estima el foro naval argentino estoy esperando que el astillero nos dé la cotización oficial con el cual ya nos hemos reunido con el gerente comercial y armar un esquema de financiamiento donde la propia actividad del carbón permita pagar la cuota naval y el banco nacional haga instrumentos fiduciarios para decir bueno nosotros adelantamos los billetes y después nos cobramos a través de la actividad pero esta es la manera simple de operar y de dar laburo en la Argentina viejo a través de necesidades prácticas que se resuelven con ideas prácticas y con acción de trabajo ni más ni menos que el laburo que es lo que tiene que volver a ordenar el país el laburo lo ordena todo y pacifica la sociedad están hablando ahora de paz están hablando de la paz del laburo viejo quieren paz del laburo estoy de acuerdo Martín te agradecemos como siempre te dejo un gran abrazo igual Andrés un abrazo grande pronto estaremos te esperamos un abrazo grande